Mayor lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar, cualquier amparo de su amor. Muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré. Me guardarás del testador. Y ya de nada temer. Y darme el mundo no podrás. La paz que halló mi corazón. Jesús amante me dará. La más segura protección. Muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré. Me guardarás del testador. Y ya de nada temer. Ni dudas, ni temor temer. Estando cerca de Jesús. Rodeado siempre me veré. Con los vulgores de su luz. Muy cerca de mi Redentor. Muy cerca de mi Redentor. Me guardarás del testador. Me guardarás del testador. Y ya de nada temeré. Y ya de nada temeré.